Hoy día existen diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento, cada una con su propio foco. En particular, el capital semilla de Corfo, estamos buscando apoyar proyectos con alta innovación. Esto quiere decir que deben resolver un problema importante que le afecte a mucha gente o que le afecte a muchas empresas que estén dispuestas a pagar por ello. Este problema no tiene que estar resuelto, por lo tanto tu solución debe ser única en el mercado o ser sustancialmente mejor con lo que ya existe.